Va de volada, sí. Acarbecer en la laguna de Calcún, hermoso, ya se fue el sol. Y ahorita también es bonito porque cuando se fue el sol, los raios salen hacia arriba. Y también hay un sol de morir. ¿Ven? Todo el mundo también viene a tomar su conces. Sí. Es un bonito lugar. Para arriba. La idea. ¿Vamos a visitar ustedes? ¿Me gustó hablar? ¿Ven a su frío ahorita por allá? ¿Qué tal? ¿Mi familia está? ¿A qué tal? ¿Vos mándenle una foto? Para que sea la envidia de la familia. Si no, sí está bien. Bello atardecer en Calcún. ¿Vos a la cliente? Chau. Estamos en la isla, Lelenita, bonita. Bueno, Lelenita, así nunca dijo. ¿La quiere usar? No. Ahí va, me viene. Mirá, me viene. Mirá, Lelenita, ¿cómo anda? Ajá. Es medio difícil conducir eso. Qué bonito el atardecer. Mami, ¿cómo se maneja eso? Mirá, mirá, sí, como una orca. Pero se mete abajo de la una. Sí. Está buenísimo. Pero no tú dices. Ahí va a venir, mirá. Mami, ¿no tú dices? No. No sé. A ver, mi amor. Qué bonito. Estamos aquí viendo el atardecer en la laguna de Cancún. Mami, ¿no? Gracias. ¡Suscríbete!